son las 10 de la mañana 10 y 15 10 y 15 de la noche y me faltan las media hora tuya pero si me acabo de servir el whisky además este dura hasta la semana que viene como ya ustedes lo han visto a lo largo de las conversaciones señores te voy a decir algo este es su segmento él piensa que yo me estoy metiendo con él pero él se oye como medio encajonado escriban si se escucha bien o se escucha mal que se cumple un micrófono yo soy pichirre pero me está ganando tú sabes que me di cuenta Orián perdona que no hable que soy pichirre en estos días me dio después de la cuando yo estoy muy cansado hago pataletas como un bebé me pongo bravísimo, peleo con mi esposa y empiezo a llorar y lloro como un niño desencadenado te lo juro el cansancio y el sueño porque yo soy como un bebé yo a las 10 tengo que estar en la cama entonces yo tengo aunque no duerma y me pongo a leer pero yo tengo que estar en la cama ya para mí esto es como overtime para mí y yo necesito dormir mis ocho horitas como mi bebecito no sé qué cosa el cansancio es extra pues yo me pongo bolsas de hielo en la cabeza no sé qué cosa yo soy muy tempranero yo a las 7 estoy parado me puedes pedir el cielo yo te lo alcanzo lo bajo trabajo como un burro lo que sea pero yo necesito descansar y en estos días fui mi esposo iba a comprar algo nada más que mi hijo no ve esto para mi hijo y resulta que coño era un platal y yo decía mierda yo más pagándome como un burro y fui y me compré una botella de whisky barata de 20 dólares que parecía gasolina de la venezolana iraní entonces yo le digo y por teléfono no puede ser que tome pichirre no sé qué mierda pero es que soy pichirre porque yo pude nadie me dice que no me la compre la más cara pero yo coño una botella de whisky 100 dólares sabes pienso en todo lo que hay que pagar en todo lo que las necesidades no pienso en nada tú no porque tú no tienes hijos ni familia grandota pero si tengo pagos pero claro no yo sé pero no es lo mismo no estoy desmereciendo Lorian sino no es lo mismo cuando tú tienes cuatro responsabilidades sabes que te entiendo te entiendo pero independiente por eso sí salud por eso pero son cuatro responsabilidades que por fortuna no son muchachos hechos y derechos yo sé que tú lo vas a apoyar hasta el último respiro que tú tengas yo no tengo duda de la calidad de padre que tienes y el salvador de los cinco porque los cuatro hijos pero tu esposa también está digamos de una forma unida a tu salvación o a tu capacidad de protegerlo porque yo creo que de eso se trata en la familia pero también creo que le echamos tanta gana para decirlo de elegante o bola en la calle todo lo que ya lo que comentamos en tu canal de la semana de Trump calor corre para allá yo no quiero hacerlo bien yo no quiero que a veces el día siguiente te dicen llegar a las cinco y llegar a las cinco vuelves a llegar y te quedas y después queda media hora más para que tú hagas esto y lo haces entonces yo creo que solamente en ese sentido más allá de las responsabilidades que las respeto las entiendo las admiro uno tiene que buscar ese balance yo por ejemplo fíjate yo llegué a este fin de semana yo en la semana soy para que toda mi rutina financiera yo en la semana soy juicioso yo como en mi casa todos los días si como fuera es porque me invitan a veces me invitan a restaurantes menos Alejandro Marcano no me den una pizza como en el 2002 después el paro petrolero terminó el paro petrolero y toda la estoy esperando pero bueno el 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 digamos el cafetín de Globovisión ahí se comía horroroso horrible horrible todo eso yo ni me acordaba eso no está en mis historia yo nunca comí en el cafetín dos o tres veces en quince años que cosa tan espantosa yo sí porque yo era pasante en Globovisión yo no sé por qué llegué a este cuento y recuerdo paséme después regañarme olvídate de hecho no sí pero ya va es que este cuento es muy bueno resulta que yo hice pasantía en Globovisión ustedes saben ahí conocí Alejandro y pagaban sueldo mínimo y por supuesto como yo en la mañana en Globovisión yo comenzaba a las once de la mañana que era el noticiero de las once ahí venía el de las doce ya yo llegaba ya no estaba sentado descalzo y después venía el del mediodía después venía el base silen vivo después venía uno a la una de la tarde y había un break ahí después yo ahí salía a comer y regresaba otro porque había otro a las dos otro a las tres y me iba cuando empezaba el ciudadano de ahí me iba a la universidad hasta las nueve de la noche entonces claro cuando llegaba a la casa tú que iba a pensar yo en hacer un almuerzo yo decía como en el cafetín de Globovisión y ya pero comía así sí 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 venía en una pasta con carne molida que la misma pasta desde la bandeja te decía yo ni que no que como entonces tú alguna vez me viste en ese cafetín a mí o sea nunca no no nunca tres o cuatro veces en quince años comí yo en el cafetín porque la pasta me dijo la primera vez que no y yo y la gente era muy simpática pero la comida era horrible lo que sí era bueno ella hacían como unas empanaditas en la mañana creo que eso una vez y me comí una porque me tocaba los domingos los fines de semana guardia eso era espantoso porque yo tenía que llegar yo esto te cuento es muy chévere yo llegaba a pegarle los periódicos a Diana Cardenas Ruiz entonces claro yo llegaba yo llegaba a Globovisión yo llegaba a Globovisión cuando sonaba el himno nacional sabes que me sale obligado a poner el himno no no y yo sí sacas bacán bacán yo sigo adelante con mi cuenta tú viste que no me distraigo bueno yo llegaba a Globovisión a las 6 de la mañana cuando yo saludaba al vigilante escuchaba en el Master Gloria el Bravo bueno y yo en el propio periódico me iba al estudio de al lado donde se hacían buenas noches eran dos estudiantes se hacían noticias y donde se hacían buenas noches y entonces ahí empezaba a pegar con mi tierrito pla 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 y ponía la mesita y todo entonces claro desayunaba los fines de semana entonces bueno el cafetín de Globovisión era horrible el de Radio Caracas era bueno tenía días malos pero era pasable un día te comías un pollo a la plancha bueno entonces ¿qué hago? en la semana aquí yo ahora ya vuelvo aquí a Estados Unidos como en mi casa todos los días todos los días de lunes a viernes en mi casa salvo que me inviten a un restaurante por cosas de trabajo etcétera y los sábados y los domingos si escojo el que me guste no pienso no, no, no el que me guste voy bueno y te voy a decir una cosa y es cierto para que tengas conciencia financiera voy el sábado al que me guste ¿sabes? y cuesta 100 euros no me importa pero si el precio es muy muy exagerado que a veces tú dices oye me pasó un poquito entonces bueno ya el domingo digo bueno el domingo me suprime y digo bueno aquí hay tal tal cosa o trato de hacer una comida divertida en casa que divertida es una cosa que me gusta a mi comer de repente digo ay me hago una hamburguesa que es poner una carne y ya pero una comida divertida en ese sentido lo digo bueno yo yo en eso coincido contigo yo soy pichirre porque yo siempre pienso y esto no es una excusa siempre pienso en los demás ¿sabes? yo no pienso como dices tú en mis hijos en que no les falte nada pero eso sí eso sí mis viajes no jodas soy el rey del mambo porque esa es la única forma de tú gratificarte de tú recompensarte el esfuerzo ¿sabes? sin medirte me gusta viajar y bueno desafortunadamente no para el que no le gusta a mí y a mi familia nos gusta viajar me gusta conocer me gusta caminar me gusta montarme en autobús me gusta ahorita acabo de montar en mi Instagram la historia a Abby Robb le intentamos tú no sabes lo que nos divertimos yo lo monto porque gozamos yo monté uno de Lisboa muy lindo ahorita también esta noche entonces tratamos de hacer nos iba a atropellar un autobús entonces estábamos en los estudios donde grabaron los videos ¿sabes? eso para mí eso me llena y eso mientras mi alma esté llena yo creo que todo lo demás bueno y mientras tú sigas los valores la familia ¿sabes? eso que dices tú el que estemos todos unidos con nuestra diferencia lo que tú has construido Alejandro para mí es hermosísimo o sea construir una familia no es cualquier cosa y ojo te digo algo más allá de los hijos construir una relación tampoco es fácil porque son dos caracteres distintos son dos visiones de vida muy particulares es heavy un día te paras tu arrecho y dices que era tan de mierda y entonces que descomete el mundo eso es y no todo el mundo tiene el compromiso eso ahí está la palabra el compromiso pero ¿dónde está el compromiso? el saber que es una unión de Dios ¿sabes? y se lo recomiendo mucho a la gente y ojalá que los hijos sigan eso la comunicación mis hijos dicen que yo soy una ladilla yo soy muy muy cerrero yo soy como un café cerrero soy como chocante para mucha gente pero yo en mi familia a pesar de que tengo mis menos que son muchos es decir yo soy como una ladilla a mí me tratan aquí como el hijo perdido y hallado en el templo cuando regresa entonces que le hacen el gran buffet pero resulta que yo cuando entro por la puerta yo entro calladito me quito los zapatos saludo ahora a Toby que sabe que te viene a recibir el perrito una maravilla pero yo en algún momento paso a la cocina me cambio yo tengo que cambiarme así esté en la casa yo tengo que cambiarme ponerme mi short mi camisita casi que mis medias y mis ocasiones de viejito y así descanso pero yo en algún momento es un momento glorioso si prendo el clip y empiezo con mi esposa tú sabes que hablé con Orián y empiezo y le cuento absolutamente todos los detalles del día todos todos entonces ella sabe todo lo que yo estoy haciendo y ella va y me cuenta todo lo que hacemos entonces hay una una absoluta comunicación no es que yo llegue al trabajo que no yo cuento todo 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 lo mínimo lo bueno lo malo lo que hice lo que no hice lo que peleé lo que discutí lo que no sé qué cosa entonces hay comunicación permanente con mis hijos hay comunicación permanente hay discusiones y eso yo creo que que es lo que ha conformado bueno y además la bendición de Dios porque tú sabes que uno tiene que estar bendecido porque puede sonar maravilloso pero cuando hay un quiebre hay un quiebre y es inevitable y aquí no hay nada perfecto pero es que tú sabes que una vez te lo digo aquí te lo voy a decir como me pregunté una vez mismo y me dejó reflexionando me dice ¿por qué tú no tienes dinero? ¿por qué tú no has hecho dinero como es a esta gente? yo pensé un ratito y le dije por dentro y te cuñe madre no, por la no, no claro te hace reflexionar ¿sabes? es duro que te condenen porque tú lo sientes como una condena ¿sabes? y yo me volteé porque yo decidí apostar por ustedes porque si yo hubiera querido ser una estrella yo me convierto en una estrella hubiera trabajado 24 horas por 24 Jalomecate hubiera subido a Rabela a María Fernanda a toda esa gente a tu amiga ese y te invito que la vi en estos días mamá aquí para cerrar las flores en un post ah sí voy a estar haciendo una cosa en la radio sí es amiga tuya bueno todas son mis amigas yo la puedo llamar perfectamente pero sí una bruja igual pero sí pero estoy hablando de mi relación me vuelve a tocar yo vuelvo a hablar con ella pero como no quiero que me regañe como psicólogo para ver si paso la página hoy no hoy no estoy en esa función no me ven no 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 fue gente buena no fue gente en esa porque eso se pone esclavitud eso que tú cuentas entrar a las 6 de la mañana pegada con tirro que no tendrán buena comida estar encerrado no poder salir no tener más nada que comer trabajar sábado domingo sábado domingo sábado domingo sábado domingo sábado domingo feriado 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 de las 7 de la mañana hasta las 11 eso no es una esclavitud y no había como nada yo recuerdo que yo esas pasantías en Glovisión las agradezco porque bueno las conseguí gracias a la Cecilia por cierto y bueno me ayudaron en un momento que mi mamá había muerto y había salido y esa pasantía me ayudó a tener un salario mínimo era el único ingreso que tenía sin mi mamá o sea lo agradezco y creo que fue una bendición y además conocer esa pasión yo recuerdo que cada vez que bajaba a Ravel con un casa y decía ponle le pones musiquita esa emoción cita porque porque es un periodismo vivo es una cosa de vamos a poner es lo que vivimos nosotros en la corte por más que nos cansamos nos mamamos en la cobertura es sabroso o sea tú sabes lo que es estar parado en una corte donde por primera vez se está juzgando a un expresidente por un delito federal en Estados Unidos ser parte de la historia de este país y que tú en 20 años si Dios te da la salud y la vida a mí que así sea tú le digas yo estuve allí parado y mire el salud de la gente y mire eso no te lo quita nadie y qué pasa y qué crees que me pasa a mí porque yo soy tan duro con esta oposición que la vi porque la entrevista y tú lo sabes cuando tú estabas pasante a toda esta gente quien las entrevistaba a diario en el noticiero a las 12 a las 12 a las 1 a las 2 a las 3 a las 4 a las 5 a todos esos políticos que han hecho historia que fueron parte de esto desde Blay todos esos capriles cuando llegó la primera vez nosotros estábamos contando la historia en Venezuela nosotros vivimos fuimos parte de esa historia entonces tú los tenías en la mesa peleaba con ellos con los sabitas con Lina Ron con todo los conociste absolutamente y yo también le doy gracias a Dios de verdad porque eso primero me permitió formar mi familia sin duda segundo que te lo vuelvo a decir yo invertí porque hay gente que invirtió tengo amigas muy cercanas que estaban conmigo muy cercanos narando noticieros que invirtieron para ser estrellas y no pudieron convertirse en padres de familia que yo te voy a decir algo a mí me encantaba tu estilo me encanta pero en ese momento yo estudiaba y una empecé a ver qué estilo te gusta me gustaba tu estilo para narrar noticias era muy fresco era muy nunca te lo he dicho nunca me lo había dicho ya estás como jalabolita salud por eso no pero sí me gustaba porque te veías muy cómodo porque para nosotros siempre fue una pasión si yo no es mancho para mí era como un personaje un personaje buen amiguito y entonces buenas tardes aquí estamos sentados a esta hora en cambio tú llegabas te quitabas tus zapatos y tal labrías tu chai tu cosa y para adelante tengo esto quieres que lea esto ahorita ahorita pero lo leo ahorita pero muy muy cómodo aunque es domingo a las 3 de la tarde está mamado y ladillado pero está tranquilo ahí pero bueno fue parte de la voy a decir algo Alejandro independientemente de las agendas y de lo que haya sido yo creo que estaré en un canal de noticias que no lo estamos viendo ahorita porque ahorita son momentos noticiosos y se hace un operativo especial de una hora más nos quedamos más estamos más en vivo que otro día pero eso es un día en 6 meses en cambio estaré en un canal de noticias y en un país donde todos los días todavía los hay pero ya no hay quien cubra los peos pero en este momento el perro era como el punto obligado ahí está pasando ahí está pasando y fue maravilloso porque todos los días había una noticia todos los días había un peo toda la vida y entonces eso fue una gran formación fíjate que yo mañana estamos grabando esto el jueves son las 10 y media de la noche yo mañana viernes me toca hacer Oscar Aza y me toca hacer el noticiero porque todo el mundo se fue de puente ah sí sí pero bueno no importa que eso yo lo agradezco generalmente porque pero resulta que ya el noticiero tú sabes que esa pasión me gusta me gusta pero me gusta más la conducción de entrevistas de programas de entrevistas como sería como que tú esa es una etapa que lo hago y lo disfruto enormemente no sé en esto le decía mi esposo no sé por qué disfruto más hacer Oscar Aza que en la noche me dice claro porque no hay nadie ¿sabes? en cambio en el noticiero este gentil todo el mundo opina que dijiste esto que quítate o sea que yo soy medio volteado entonces yo tengo que anclarme se lo dije a María en estos días pero yo siempre soy como volteado yo nunca puedo estar derecho además yo tengo como escoliosis entonces empieza el del lúmino tengo que la luz se muestra y que la diga me la diga lo que pasa es que los programas de opinión a mí me gustan es chévere porque porque pues pero me gustaría tener eso lo estoy confesando ahorita me gustaría tener la posibilidad de presentarme me parece que es bonito hacer la cara y creo que hoy en día la gente se conecta más cuando le cuentan la historia de una forma distinta ya esa época de burla aquí estoy yo estoy aquí esto nunca fue ya la gente eso fue lo que logré por eso es que y te agradezco el comentario eso fue lo que yo logré porque yo incluso cuando yo narraba lo que estaba pasando con el reportero en la calle yo estaba en la calle con el reportero yo vivía ¿sabes? yo narraba y ahí está miren además que siempre con la misma actitud o sea saludaba a todo el mundo no es porque le estoy hablando o la verdad no siempre con todo el mundo porque había otras estrellas y tú lo sabes que estaba me pasó una vez con una colega tuya que me dijeron en Globusión se leían muchos comunicados por ejemplo un comunicado de la sociedad interamericana de prensa pásale el comunicado para que lo leas entonces léete la primera parra y a una compañera de Alejandro ex compañera de Alejandro le acerqué el papel para que lo eligieran y esa persona estaba a la puerta y me dijo ponlo allí como que si yo fuese o un mesero ¿sabes? no sé yo creo que se trata también con respeto y se lo merece se lo gana pero Alejandro no y te voy a decir una cosa yo mantengo eso fíjate que esta semana en la agencia no había camarógrafo había mucha gente con COVID y me mandan a hacer una cobertura por primera vez en mi vida yo hice de camarógrafo y grabé y entonces pero entonces mis jefes me felicitaron tú sabes que como yo soy bocón yo no soy pero ¿qué pasa? había un camarógrafo al 41 porque yo trato de ser social con mi gente es decir yo no puedo permitir que a un camarógrafo tuyo lo maltraten en este caso lo que hizo Mayvega que yo lo conté en mi segmento era porque él iba a violar la normativa ahí tú no puedes defender a nadie porque si sabíamos que no podíamos brincar la cena no pasa además él no lo hizo por malandro lo hizo por el mismo fragor de la noticia de querer el compromiso que tiene el compromiso que tiene la adrenalina porque te lo piden pero entonces yo ese día de la cobertura yo llegué solito me fui manejando que a mí o sea que yo manejo malísimo era en la calle 8 para allá entonces buscar estacionamiento donde no me remolcaran el carro porque en esa zona remolcan entonces busqué busqué y a mí no me importó caminar pero pregunté mil veces señor me puedo pasar sí 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 los viejitos cubanos sí pero yo decía cuño será que me van a remolcar el carro entonces bueno me estacioné llegué pero qué hice escaneé le pregunté a uno de ADN Cuba y yo me prestó un trípode me grabó el otro me prestó imágenes y en el canal pensaban que yo lo había hecho todo y me quedó un package como si yo hubiera ido con un camarógrafo y le dije a mi jefe a mi supervisorio soy de la generación que pido ayuda y como yo ayudo a mí me ayuda entonces quedamos así como sorprendidos porque ese sí soy yo yo siempre he entendido que la gente y me pasó por cierto con quien me tocó la cobertura no era Rubén que yo sé que tú trabajaste con él Rubén está de vacaciones me tocó un muchacho que está nuevo y resulta que le están tirando pero el primer día salió azul por completo y yo lo monté en mi Instagram no para humillarlo a él yo no prendí el micrófono ¿sabes? estábamos tan nerviosos yo por él él sabe que no había como esa empatía de él estaba súper nervioso lo tiraron a los leones porque una cobertura de esa a una gente que tiene dos días con la cámara lo intentaron destruir y destruir entonces yo lo senté en el carro y le dije ¿sabes qué? fulano esto es una experiencia para los dos esto no nos va a volver a pasar entonces no pero esto le pasa hasta el más pintado y esto le pasa fíjate que a mí me pasó que yo estaba al aire y si lo ves en mí que está azul yo me dicen ¿estás en audio? yo agarré mi micrófono le bajé el cubo lo prendí bueno ahora sí te saludo a ti espero que me haya con la naturalidad de saber que ya yo estaba al aire y que es un error que pasa ¿sabes? porque la culpa del micrófono apagado no fue de él por mí porque el micrófono lo tenía yo y además Alejandro de ese globovisión o los medios de Venezuela en general enseñaron a uno a defenderse en vivo se prendió la cosa aquí hay una política de que si hay una que no le pones un pronter no te pueden decir ni dos líneas porque no pueden si no hay un pronter en cambio yo recuerdo la experiencia rapito hablo de globovisión porque lo más cercano en noticias fue globovisión en Radio Caracas no hice prensa por eso hablo y globovisión fue una escuela porque globovisión fue 24 horas de noticias tienes un caliente un caliente nunca sé que traía un motorizado es Julio Borges en el primero de justicia hablando sobre la crisis económica y salía Alejandro y te decía Julio Borges este domingo dio declaraciones sobre el tema económico en Venezuela preocupado de dónde sacó porque ya con tres líneas tenían la capacidad de improvisar un lead o un intro o un tos como se dice aquí y salir adelante con eso aquí no si no hay imágenes no se hace un último ahora en globovisión paraban la cosa y lo decía en cámara se está cayendo el puente ya vamos con las imágenes un rato estamos llamando a Pedro Pérez porque el puente se cayó aquí no y a veces te dejaban media hora repitiendo lo mismo un puente se cayó y entonces alternar con cualquier información usted lo puede sentar en nuestra página web y ahí va yo recuerdo lo vi y esa escuela aunque yo no estuve sentado en esa mesa uno empieza pero aquí hay esto ya para ir finalizando porque tengo que grabar todavía con el gocho de whatsapp tú te vas a dormir vas a comer tu plato divertido que dices tú pero vas a dormir a mí me pasa aquí cuando me toca en él porque aquí son muy cuadrados como tú lo dices porque eso sí es muy americano sabes que tiene que estar perfecto la línea tiene que estar al último pero bueno al final de cuentos cuando me toca a mí entonces tú sabes que las cosas no son perfectas el único perfecto es Dios entonces ya saben que conmigo hay otros anchors que cuando les toca no pueden y los tienen que rellenar conmigo no no está Alejandro nos queda uno 25 puede hablar y yo hablo me tienen que callar porque como vengo de esa escuela y la improvisación y además se medirá exactamente quedan siete y yo te estoy hablando nos vemos mañana gracias entonces eso esa fue la escuela esa es la parte bonita de la reproducción de lo que fue el aprendizaje maravilloso yo lo aprendí viéndote a todos a los buenos y aprendiendo de los malos lo que no quiero repetir y como no quiero que me recuerden mis compañeros de trabajo gracias a todos llegando a los periódicos derechos reservados voy a poner esto como pequeños pero tú sabes una cosa tú sabes una cosa que la supervivencia y te voy a adelantar algo aquí me voy a pegar periódicos me voy a pegar una porque tú sabes que yo puedo parezco pero soy soy buena gente esa gente que se la pretendió que eran estrellas porque aquí no hay nada de estrellas y nada de esto hoy estamos aquí mañana aquí al frente entonces por eso es que uno tiene que ser gente eso no quiere decir que sea simpático no sea menos grosero no tienes que tener don de gente y la gente es una cosa que me tocó que sabes que Carla ya no está en EBTV le salió bueno hoy estuve escribiendo con ella la estoy orientando para que mostre su canal de YouTube y te doy de primicia que probablemente voy a tener la primera entrevista que va a hacer conmigo en vivo para que nos caigan a coñazos y tú sabes nos va a dar un rating entonces yo le mandaba los audios tú sabes que yo no te quiero Carla porque tú sabes que yo soy así y se lo digo delante porque tú me has oído delante Carla pelea con Carla y entonces tú sabes que yo quiero más Alejandro que tu esposa y tenemos una relación sana en ese sentido entonces me dice tú sí eres estaba llegando a la haya me dice aquí está Alejandro matado en la risa viendo este tu cuento pero Carla va a tener su propio canal de YouTube yo la voy a asesorar la voy a ayudar la voy porque el compañerismo no se puede perder ¿sabes? y una gente a pesar de que yo me peleaba mucho con ella porque ella llegó un momento que la convirtieron en diva pero resulta que ella se lo dije a Carla y yo le digo tú tienes la madera de que fuiste formada por unos padres que fueron maravillosos con unos valores increíbles Rosaura y no me acuerdo cómo se llama Carlos el papá que por cierto el papá era el director pero tú eras muy no habías nacido de esos potosientos no llegaste a ver ese programa ¿no? una vaina que cuando uno era pequeño era como el barbie de la época y eso habla de lo que nosotros formamos como familia ¿sabes? las familias no son perfectas profesionalmente tampoco son perfectas pero si nos ayudamos siempre tenemos vigencia aquellos que no ayudaron aquellos que te despreciaron como un mesero resulta que búscalos donde están hoy no los pueden encontrar era así yo lo recuerdo como ya anécdota pero qué rico porque eso me enseñó así como hablo de ti de la improvisación y todas esas cosas nosotros me enseñaron yo quiero que me recuerden todos como por ejemplo recuerdan y la menciono siempre algo a Cecilia que siempre llegaba con una risa con un chico con una chupeta a los fines de semana así que no me recuerden gracias a todos los que se conectan ella era tropicana ahora es tropicana un amor de compadre salud por eso se lo voy a decir se lo voy a decir mire gracias a todos los que se conectan la primera parte está en el canal de Alejandro lo pongo aquí abajo y será hasta la próxima eres terrible terrible gracias a todos